seguimos mostrándote lo mejor del norte y nuestra siguiente parada es la perla del chira sabes de qué lugar estamos hablando entonces acompáñanos a su llena con brian viaja y viajero fin este es el sexto capítulo de la ruta del norte 2022 su llena está aproximadamente a una hora desde piura la ciudad se encuentra a orillas del río chira y rodeada por los cerros de motape en plena plaza se halla su imponente iglesia matriz y su museo donde podrás aprender un poco más de la historia y tradiciones del lugar pero si has venido sin desayunar acá el primer datazo de la ruta los andrés somos un snack ya con siete años de trayectoria ofrecemos una variedad extensa en lo que son snacks no alitas hamburguesas sándwiches bebidas frías bebidas calientes bueno en nuestro plato principal por su plato bandera como lo llamamos estamos a dos cuadras de la plaza de armas en la calle san martín en todo el centro de la ciudad y pues cuando quieran estamos por aquí para invitarlos hoy estamos con salina rodríguez de la sugerencia turismo de la muni de su llana cuéntanos a fin a dónde vamos a ir hoy vamos a la represa de poechos un gran reservorio caudaloso que representa a nuestra provincia de su llana ahora sí con las pilas bien puestas empezamos la ruta del día si eres peruano de seguro en el cual has escuchado la reserva de poechos pero sabías que queda acá en su llana hacemos una primera parada aquí para mostrarte no sólo sus hermosos paisajes sino para recordarte que gracias a ella se controlan las inundaciones el riego el drenaje y la generación de electricidad del norte del perú nuestra siguiente parada es querecotillo donde encontramos la cascada de la peña un lugar de esparcimiento para los locales y donde probar cositas ricas y su gente ni qué hablar nos invitaron a probar el mango ciburero recién bajado del árbol cuéntanos si ya lo has probado porque están deliciosos para aplacar un poco el calor que nos rodea vamos por unas cremoladas frescas así que hacemos una pequeña parada en la frutería maranata de marca velica como ves su llana es chévere pero más chévere es saber que ya estás suscrito a nuestro canal así que hagamos esta pausita por si aún no lo has hecho todas las semanas verás un nuevo destino desde la comodidad de tu celu y para seguirnos en nuestras otras redes o si quieres apoyarnos checa la descripción de este vídeo ahora vamos con el almuerzo porque tenemos dos propuestas para ti primero nos dirigimos a mayo comida y salón bueno mayo es una palabra que he hecho a que significa río como te podrás dar cuenta cuando entras a este restaurante lo primero que ves es el río el cual es bastante impactante nosotros tenemos dos propuestas en el turno del día ofrecemos todo lo que es a base de pescado mariscos y comida criolla y en la noche ya es algo más ya tiene que ver más con parrillas hamburguesas no anticuchos ese tipo de cosas los platos de mayor rotación son mis rondas yo tengo tres tipos de ronda la ronda submarina que es una ronda hecha a base de cinco ceviches y la ronda mayo que es una ronda con mayor variedad trae ceviche arrojo marisco chicharón de pescado pequeño de langostino y causa de pulpo y finalmente una ronda ya más regional más tradicional que consta de seco de chabelo majado de yuca costillas de chancho tamalitos verdes y unos patacones invito al público en general que nos visiten en el restaurante mayo atendemos de lunes a domingo a partir de las 11 de la mañana y estamos ubicados a cuatro minutos de la plaza de armas y a cuatro minutos también del terminal de piura visiten y ahora vamos a conocer terra tayanga tierra tayanga es tierra de tallanes y es que es natural es algo es parte de nuestra cultura es parte de su llana es parte de jibito esta es tierra de los tallanes de hace muchos años y hemos querido buscar cultura en nuestro local y el turismo que queremos es que toda la gente venga y conozca su llana conozca el centro poblado de jibito conozca tierra tayanga y que conozca esta hermosa tierra de tallanes en nuestra carta como restaurante tenemos todos los platos típicos de la región dentro de ellos tenemos el pasado por agua caliente que es un plato muy típico muy suya nero muy de nuestra tierra y tenemos la carne seca carne que les ponemos que se cuelga como en un cordel y que se sirve en un plato acompañado con cancha que se sirve acompañado con chifles y que da un sabor muy típico del norte los invitamos a todos a terra tayanga estamos a 10 minutos del óvalo de su llana en el centro poblado de jibito para que degusten toda la gastronomía del norte del perú y sobre todo de su llana pura perú despedimos esta ruta con un rico sunset de regreso a su llana te gustó lo que viste en este vídeo sabías todo el potencial gastronómico de este destino un agradecimiento especial a la sugerencia de turismo de la municipalidad provincial de su llana y a las gestiones de sabrina rodríguez y carolina flores que hicieron posible todo este vídeo hola los invitamos a conocer su llana la perla del chira a tan solo 40 minutos de la ciudad de piura para que puedan degustar su exquisita gastronomía y conocer sus lugares turísticos no olviden visitarnos en nuestras redes sociales en instagram y facebook como visita su llana gracias nos despedimos de su llana pero la ruta por piura aún no acaba nuestro perú es tan grande que queremos que te animes a recorrerlo todito porque con su churi viaja come y aprende nos vamos a la ruta nos vamos a párparo nos vamos a párparo Gracias por ver el video